Sabemos que va a comenzar la construcción este año, pero todavía no sabemos cuándo, porque se hizo la licitación, pero primero tiene que haber un... La arquitecta nos explicó que tiene que haber un estudio de todo lo presentado por las diferentes empresas acá en Jujuy, después eso tiene que ir a Nación para que las autoridades nacionales también lo vean y recién a partir de ahí se toman decisiones y nos informarán cuándo nos tenemos que ir de acá. ¿Cuándo se puede calcular? ¿Después de las vacaciones de julio? Pensamos que sería después de las vacaciones de julio. ¿Ya tienen definido a dónde se irán? ¿Cómo harán con los chicos? Bueno, en eso estamos, ese es el gran tema. Es un colegio grande, con 20 divisiones a la mañana y 10 a la tarde. Para el turno tarde ya casi, falta muy poquito, está decidido dónde va a ir, completo el turno tarde. ¿Dónde sería? La escuela Aramburu. ¿Es en Ciudad de Nieva? Es en Ciudad de Nieva la escuela Aramburu. Un poco lejos, porque nuestros chicos vienen hasta de los Aliso. Entonces es un poco lejos. Pero bueno, no hay otro lugar. Y a la mañana estamos todavía en todos lados. Nos tienen que dar, a donde hemos ido, nos tienen que dar respuestas. El único lugar que ya nos dio una respuesta positiva fue el Instituto Popular Un Progreso, que nos prestaría cuatro aulas para los primeros años. Lo que estamos viendo es que los lugares estén más o menos concentrados en un lugar céntrico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.